En nueve días, más de 64 mil maestros a nivel nacional se han registrado para recibir en su momento la vacuna en contra del COVID-19. Vea esta información. El último dato proporcionado por las autoridades del Ministerio de Educación detalla que hay 254 mil maestros del sector público, privado y por cooperativa. A la fecha, 69 mil 645 ya se registraron para recibir la vacuna contra el COVID-19, lo que equivale a poco más del 25% del total de educadores. El registro para los maestros se habilitó el pasado 21 de junio y hasta el momento no se ha confirmado la fecha exacta para que inicie el proceso de inmunización de los educadores. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, explicó que buscan llevar a cabo la vacunación de los maestros entre julio y agosto, para que en febrero del próximo año se pueda regresar a las aulas. El mandatario indicó que las vacunas rusas Sputnik V o las que ingresarán como parte de la donación anunciada por Estados Unidos serían utilizadas para vacunar a los maestros.